Como capitán es un auténtico orgullo, un privilegio poder abanderar, llevar el brazalete con tanto compromiso, con tanta responsabilidad, poder haber levantado la Champions en mi primer año como capitán es un sueño cumplido. Es un orgullo pertenecer a este club y yo tengo la suerte de poder entregar a todos estos chicos que han sido fenomenal. Gracias a todos, gracias al apoyo a Madrid y a la Madrid. Todos sabemos lo difícil que es de ganar estos títulos. Yo hablo no mucho español, pero un poco muy importante. ¡A la Madrid! Gracias a todos, ¡A la Madrid! Gracias a todos por vuestro apoyo durante toda la temporada y este trofeo es de vosotros también. Es un orgullo estar aquí. Gracias a todos. ¡A la Madrid! Yo no sé cuándo ni con quién empezó todo esto, pero sí sé a quién dar las gracias. Gracias a todos vosotros. Sin vuestro apoyo jamás podríamos ganar esta Copa tan bonita que está aquí con nosotros. Y un orgullo, un orgullo muy grande por vestir esta camiseta. Tengo la suerte de aprender de cada uno de todos mis compañeros, no solo futbolísticamente, sino personalmente también. Son todos muy grandes. Llevo en la cantera desde los diez años y la verdad que he vivido muchísimas noches en la grada y he llorado mucho por este equipo cuando era niño. Me gustaría agradecer a todo el mundo el apoyo durante todo el año, a nuestras familias que son los que siempre están ahí y al club por enseñarme que nunca hay que rendirse. Primeramente agradecer a Dios por poder vestir esta camiseta del Madrid que para mí es con mucho orgullo que todo día me puedo entrenar por este equipo. Estoy muy orgulloso de volver a pertenecer a este club. Era un sueño que tuve desde que me fui. Hoy más que nunca quiero darle gracias a Dios por dar la oportunidad de pertenecer a este club. Porque hoy estoy cumpliendo un sueño que tenía desde niño. Es un orgullo estar aquí casi cumpliendo 10 años. Es toda una vida. Y esta copa es para la mejor afición del mundo. Es un orgullo defender este club. Desde cuando llegué a Castilla, intenté ser el mejor. Es un orgullo estar en este club. Es algo único y aprender con esos jugadores. Desde pequeño me enseñaron que el Real Madrid era el club más grande del mundo. Llegamos aquí toda la vida en este club. Para nosotros vivir noches como estas son espectaculares, son especiales. Es todo un orgullo como canterano poder estar en el primer equipo y sobre todo aprender de todos los compañeros. Todavía tenemos quealibernos exactamente 2 Flicks. ¡Sți un placer! ¡Suscríbete a los 2 y 10 años! ¡Papártelo a rastránio... Tónde ahorita es un짝 alrea! ¡Uno va abierto! S urgente de las 24 horas. ¡Si te recompa a pe tareas a los Dios! ¡Suscríbete a todos los 5 años! Gracias por ver el video.